1950 Voy a contarles la historia Estos hechos fueron reales Hoy vienen a mi memoria Dinastía de los Romero Así comienza la historia Con pedo fue un prevaliente Eso ni duda les quema Lo demostró aquella noche Cuando lo hirieron de muerte Si se afobardece, muere Eso decía la gente Los hijos Juan y Lupillo Ramiro, Alfredo y Javier El Rodríguez, el machito Sacaron la casta de él Como gallón de pelea Romero tenía que ser Un saludo para mis compas Juan y Juan Manuel Romero Siempre buscaron la forma Como matarlo Romero Fueron muchas ocasiones Que se rifaron en el cuero Cuando los torpejaban Y mi asistente La manzilla Jalisco Las cuatro espinas mentadas Donde fue muerto el panalgas De una cruel emboscada Con gritos años con vida Todavía no le tocaba Para tomar los Romero Se ocupan muchos calzones Es dinastía de valientes Eso sepan los señores Pero el de Pisa Un romero Quiera plasmado su nombre